Una trifulca en las gradas obligó a demorar la patada inicial del encuentro entre Lyon y Besiktas en los cuartos de final de la Liga Europea. El juego, que comenzó 45 minutos después de lo previsto, terminó con un marcador 2-1 a favor de Lyon. Momentos antes del silbatazo inicial, aficionados ingresaron a la cancha para escapar de la violencia que comenzó mientras los jugadores calentaban. Ambos equipos se retiraron brevemente a los vestidores mientras aficionados lanzaban petardos y proyectiles al campo de juego. Incluso, el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, se acercó a la multitud para intentar calmar a los fanáticos. Luego de que la situación fue controlada por los elementos de seguridad del estadio, los jugadores reingresaron al campo. La ventaja inicial fue para el Besiktas gracias al gol de Ryan Babel, pero al minuto 83, Courantin Toliso acabó con la diferencia y minutos más tarde Jeremy Morel selló el resultado final. Las autoridades habían clasificado el evento como de alto riesgo y se desplegaron 500 oficiales de policía, el doble de lo habitual, en los alrededores del Estadio Parco Olimpícla e Ianéis. Este es el tercer incidente de la semana en el torneo luego del ataque con bombas contra el Borussia Dortmund este martes y los choques entre aficionados del Leicester City y la policía en Madrid que tuvieron lugar el miércoles.